¿Qué estás abriendo, Andros? ¿Tú qué crees? Tiene dimensiones de un teclado. ¿No será un teclado de System 79? No, 76. 76, Dios. Sí, no he llegado al 79 aún. Estoy abriendo la avenida con un UPS desde Estados Unidos en avión. En bicicleta. En bicicleta ha venido a la misma parte porque en fin ha llegado a España. Con más fuerza, Andros. Con más fuerza, aunque hay una cosa aquí sin partir. Claro, por eso más fuerte. Ahora sí. ¿Es amigo el teclado? ¡Qué buclet! ¿Ese es el teclado? No es tan fino. ¿Un protector? ¡Oh, guau! ¡Oh, es en grises! ¡Pero ha sorrido! Es porque está en la caja. Es una caja de resonancia. Lo sacamos aquí. Y eso que tiene amortiguador, que no debería hacerlo. ¡Guau! Pesa bastante. Para PC, ¿eh? Lo queda ahí bien especificado. Nada de Linux. Aquí tenemos la cooperación. ¡Uf! Eso sería ya. Bueno, sigue siendo demasiado ruido, pero bueno. Pues te pones cascos. ¿Qué más tenemos aquí? Personalización. ¡Hasta puede cambiar botones! Para sacar las teclas. ¡Flipa! Para serisico. Cable. Más cable. ¿Y qué tenemos aquí? Para levantarlo. ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Hilmantado! Esto se llama... ¡Toma ya! Lo que vamos a hacer es eso. Primero poner escape aquí. Ahora. Y este queda aquí guardadito. Y vamos hacia el azul. Esto es que viene aquí. Pues dos, cuatro. Gracias por seguir mi canal. ¡Chin, chan! ¡Chin, chan! ¡Chin, chan!